Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por el tiempo porque sabemos que usted es una persona que se ha especializado y que generosamente nos está brindando este espacio para los que no lo conocen, Patricio Lons tiene su propia web, para los que quieren ver su currículum que es impresionante y que nos llevaría la hora entera de tener que explicar todo lo que ha hecho en esta batalla por el hispanismo recomendamos que lo sigan en redes y especialmente que estén atentos a sus actividades académicas y también a las actividades que lleva adelante con conferencias escritos y en su propia web, así que en este sentido para no dilatar esto, quisiéramos simplemente presentarles, bueno ¿Quién es Patricio Lons y por qué usted ha dedicado una vida entera al estudio del hispanismo? Bueno, la red donde básicamente estoy es comunidadhispanista.com, donde ahí pueden enviar preguntas y mi canal Historia con Patricio Lons es más currículum que eso ya me aburre a mí ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo empecé con esto? Bueno, en primer lugar yo soy de una familia antigua la historia de mi familia por el lado de mi padre se remonta al periodo que se llama Plena Edad Media siglo XI, XII entonces de ahí que la historia es algo que no me resulta ajeno ¿no es cierto? entonces siempre me resultó fácil y creo que me imprimí inquietud fuerte además de las charlas con mi madre que sabía muchísimo y mi padre que tenía un anecdotario de hechos históricos impresionantes además son personas yo soy hijo de padres muy grandes entonces ellos vieron todo el discurrir tecnológico del siglo XX y un día en cuarto grado nos enseñan bueno, en cuarto grado te enseñaban no sé cómo será ahora el descubrimiento de América los virreinatos todo el virreinato del río de la Plata y te tenías que saber la vida y obra de todos los virreyes invasiones inglesas revolución de mayo y cuando estudiaban las invasiones inglesas y te contaban que habíamos derrotado a los ingleses dos veces además yo me acuerdo de aquel momento yo vivía en Urlingan es un lugar de Gran Buenos Aires donde había una fuerte colectiva inglesa y bueno le habíamos ganado a los ingleses y dos veces y bueno en mi mentalidad de un niño de nueve años para mí Linearse era era Batman había paleado dos veces a los ingleses le estábamos fascinados con el personaje y eso era hasta la primera mitad del año y los ingleses eran malos eran invasores era una porquería y España era grandiosa había descubierto América y en la segunda mitad del año cambiaba la cosa España pasaba a ser mala es una cosa que no entendíamos porque Linearse ya no era un héroe era un traidor y los ingleses no eran malos eran buenos nos pagaban el cuero cinco veces más que los españoles e incluso hasta nos habían traído a a San Martín y San Martín era tan bueno que había creado una logia bueno a mí todo eso aunque era muy chico no me cerraba porque tenía un fuerte sentido una mucha tradición oral entonces la cultura la historia la tradición no me eran ajenas aunque yo era muy chico además era una sociedad donde todavía la tradición oral y la tradición las costumbres eran más fuertes que ahora había cosas en tu propia vida que te generaban ruido como de alerta de que había algo que no estaba mal bueno por supuesto que le pregunté a la maestra y me respondió algo que me pasó varias veces a lo largo de mi historia personal que fue lo don siéntese y no haga preguntas raras esa ahí fue mi primera inquietud y cuando fui a charlar con mis padres y dije bueno acá hay algo que no entiendo por qué ocurre así además chicos copiaban y repetían ¿no es cierto? si le decían que San Martín llegó en un plato volador le da lo mismo yo me empecé a hacer preguntas y además me preguntaba cuando te enseñaron la campaña de los Andes se liberaron otros países pero esos países no existían antes además nosotros habíamos estado unidos a Perú ¿qué pasaba? ¿y cuál era la moneda? en ese año me acuerdo en cuarto grado se cambia la moneda argentina que había sido durante años moneda nacional y pasa a llamarse moneda pesos ley 18.188 y se le habían quitado dos ceros a la moneda entonces el tema de la moneda apareció en el imaginario de la gente ¿y qué moneda había antes? bueno todo eso por supuesto no te lo respondían los docentes no estaban capacitados para responderlo y con el discurrir de los años me di cuenta que incluso algunos intelectuales nacionalistas tampoco tenían clara todas las ideas es decir yo me hacía preguntas geopolíticas preguntas de economía y preguntas de civilización de chico me había nacido que era nuestra nación católica porque había sacerdotes en el congreso de Tucumán y que mi familia era de misa dominical después me encuentro con que el resto de la sociedad no era así todo eso te empieza a generar inquietudes dice bueno acá hay algo en la historia que está mal enseñado y de hecho incluso todavía hoy me mandan conferencias de vieja gloria del nacionalismo que hicieron grandes aportes pero que en algún momento hacen una disrupción es decir todos coinciden en que nosotros somos hijos de la civilización española y gracias a eso aunque no lo decían pero más o menos se manifestaba de alguna manera hijos del orden romano de la filosofía griega y la fe de tierra santa temas en los cuales yo insistí mucho y luego bueno descubrí que había pensadores españoles que también lo habían dicho antes que yo ¿no es cierto? este o sea hoy hay muchísima información disponible esto te digo como anécdota porque un día escribí un artículo y yo soy muy crítico con mis artículos terminan por no gustarme pero había uno que yo creía que había salido redondo y un tiempo después estaba viendo un documental de Julián Marías y veo que él había dicho mucho antes que yo nunca me conocía Julián Marías pero bueno eso quiere decir que hay hay como un logos espermático o un conocimiento general que de alguna manera Dios insufla a determinadas personas porque todo lo que hagas bien en la vida no es mérito tuyo es decir mérito tuyo la voluntad será el bien ¿no? pero es gracias a Dios que vos podés hacer algún bien tal vez en la vida y todo el mal que hagas sí es responsabilidad tuya y de mérito tuyo ¿no es cierto? entonces con ¿qué es lo que para mí fue un un quiebre en la mente? la guerra de la 30 y con su la guerra por las más bellas yo lo vi con mucha pasión mi hermano mayor Luis participa de la operación de desembarco era jefe de máquinas del cabo San Antonio que era el buque desembarco de tropas así que todo mi homenaje para él y mi otro hermano Guillermo que era aviador civil fue incorporado a la aviación naval y participó de un ataque que era un submarino que parece ser según se dice tuvo algún efecto porque el submarino tuvo que salir del área de combate este así que para mi homenaje para ellos dos entonces yo la vi con mucha pasión me acuerdo todavía hoy me acuerdo del 2 de abril que prendo la radio me pongo a desayunar y escucho Rodrigo Rivadavia Antonio Carrizo que era una figura de la locución argentina diciendo que habíamos recuperado las Malvinas me acuerdo que le digo a mi madre que era profesora de inglés y conocíamos en la historia de Inglaterra y dice mamá los ingleses nos devolvieron las Malvinas y mi madre dice los ingleses nunca devuelven nada así que cuando se enteró que había un muerto lo primero que hizo mi madre fue ponerse a rezar el rosario con los brazos en cruz delante de la inmaculada y bueno en esa guerra empiezan se dan varios fenómenos muchos países de habla hispana nos ofrecen ayuda incluso Cuba la Cuba de Castro nos ofrece un escuadrón de aviones mix con armas antibuques que no se aceptaron 6.000 hombres entrenados para el combate en el frío que se habían enterado en Siberia por los los rusos tampoco se aceptó Venezuela que tiene sus Malvinas que es la región la región de Ezequivo que es la usurpó la Guayana Británica o Guayana que ofreció sus fuerzas más completas finalmente se aceptó un escuadrón de casas Mirage de la fuerza de Edebre que incluso me acuerdo el oficial peruano a cargo de eso era hijo de argentinos así que se sentía muy compenetrado y después bueno había una situación de enfrentamiento con Chile así que obviamente Chile no participó de nuestro lado no se lo reprocho a los chiles nosotros decíamos que después de Malvinas íbamos a ir a la guerra contra Chile entonces bueno la acción que tomó Chile fue contraria a nosotros no me agrada pero la entiendo y Brasil nos apoyó me acuerdo que nos mandó dos aviones de lucha ante submarina y que incluso era curioso porque no lo habían terminado de ellos y lo mandaron con mecánicos con ingenios y se terminó acá en la Argentina y operar esos aviones van de ir antes entonces me di cuenta y en España miles y miles de voluntarios españoles de hecho creo que en el buque Islas de los Estados un buque argentino mueren dos marinos españoles que habían vivido acá toda la vida y se les ofreció bajarse y ellos dijeron que no ellos habían emigrado a Argentina sus padres cuando ellos eran muy chicos hicieron una vida acá y si Argentina estaba en riesgo ellos también tenían que participar de ese riesgo entonces dije bueno ¿qué es lo que somos nosotros? somos esto somos todos hijos de España hubo una bandera completa de la legión española que quiso venir a pelear por ahí están los datos obviamente no les permitieron y en España las calles gritaban gobierno gallina prende Argentina porque querían que recuperar Gibraltar y yo dije bueno somos hijos de España otro elemento que se ve es la religión como elemento constitutivo y otro elemento que vos ves es que después de la guerra de Malvinas empiezan a aflorar las sectas durante muchos años cuando yo era chico se había intentado con las sectas los testigos de Jehová pero evidentemente no terminaban de calar por lo argentino y de alguna manera descubrieron que la secta evangelista sí podía entonces hoy me sorprende ver gente incluso malvinera que defiende incluso la humanidad y que es protestante pero no es porque de origen alemán o inglés que yo lo entendería tienen apellidos mediterráneos italianos españoles quiere decir que son protestantes de primera generación eso es es inentendible pero ahí vos ves como nuestros enemigos vieron que había que destruir esa unidad religiosa y la unidad idiomática ¿cierto? que lo ves ahora con este pseudo lenguaje ¿no? la neolengua que decía Orwell en 1984 el TODES hablar con la letra D lenguaje inclusivo siempre digo quien aprende lenguaje inclusivo aprendan braille para ayudar a un ciego o aprendan lenguaje de señas para hablar con un sordomus de ahí van a integrar gente concreta pero uno escucha al presidente ¿no? diciendo chiques amigues y compañeres que sé yo que serán compañeres todavía no sé y uno espera un jefe de estado un lenguaje otro tipo ¿cierto? y no este lenguaje que es más propio de un oligofrénico no, no no la persona pensante y el tema del idioma es importante porque como decía el padre Castañeda por Castilla fuimos gente y y cuando Antonio de Nebrija le presenta la gramática castellana Isabel ella le pregunta bueno ¿qué es esto? ¿para qué sirve? porque no se conocía lo que era una gramática no que fuese una mujer ignorante sino que era un elemento nuevo y él le dice este es el arma más poderosa a los pies de su majestad y sobre la lengua se transmitió en imperio y luego esa lengua permitió crear las gramáticas aborígenes y los aborígenes le aportaron lenguas al castellano como dice hay una profesora uruguaya Mónica Nicolielo dice podríamos considerar esas lenguas que eran ágrafas a partir de ser escritas y con gramática gracias a España esas lenguas aborígenes que luego le aportaron al castellano que son lenguas aborígenes españolas también porque le aportaron al castellano y al castellano lo convirtieron en español y lo convirtieron en lengua universal de todo un continente porque hasta entonces era la lengua de España y en España a su vez hay cuatro dialectos pero se convirtió en la lengua franca de miles de tribus y de millones de personas que encontraron un sentido a la vida y un sentido a la trascendencia entonces por eso creo que es importante conocer cuál es la raíz fundacional del país en el cual uno habita por supuesto que amigos italianos me dicen bueno yo entiendo lo que vos decís pero yo soy hijo de italianos nietos italianos nosotros como entramos y yo les decía bueno primero que Nápoles II Sicilia tiene mucho que ver con nosotros ya que el rey creo que era cuarto del reino de Nápoles II Sicilia se convierte en Carlos III Carlos IV de Nápoles Carlos III de España cuando muere Fernando VI muere sin hijos este era su medio hermano y ese hombre fue el creador del virreinato del río de la plata y a su vez de los colores de la horn de Carlos III Belgrano toma los colores para la bandera argentina y y y a su vez esos colores Carlos III los tomó de la Inmaculada y la Inmaculada es patrona de la infantería de España y de Argentina por aquel famoso milagro de Empel donde se congelaron las aguas en Flandes que le permite a los españoles avanzar en el hielo y derrotar una tropa protestante que era muy superior el número pero bueno estos los agarran dormidos por eso los holandeses dicen estaba todo para ganarle a los españoles los españoles nos derrotaron a nosotros parecían 5.000 tercios 5.000 de caballería 5.000 diablos parece ser que Dios es español para orar contra mí tan grande milagro dice el almirante Holac bueno y así que fíjate cómo se une Nápoles con nosotros y a su vez nuestra bandera con el milagro de Empel eso indica que hay una civilización lo importante es la civilización la civilización católica contra el mundo del materialismo y luego las ordenanzas militares de Carlos III estuvieron vigentes en el ejército argentino parte de ellas hasta la presidencia de Raúl Alfonsín por lo menos el código militar de las ordenanzas de Carlos III estuvieron vigentes hasta 1984 84 85 por ahí así que creo que tiene mucho que ver y yo tengo sagra italiana y tengo apellido francés así que y bueno pero y ¿por qué me podría importar a mí? bueno en mi caso porque tengo varias mezclas ¿no? pero lo importante es cuál es la raíz fundacional es decir la hispanidad no es un un folklore no es que uno se siente identificado con la hispanidad por un folklore sino porque la hispanidad es el transporte de la cristiandad esa magna cristiandad europea convertida en una cristiandad menor pero por una cristiandad en todo un continente porque si por folklore qué sé yo capaz que me gustan más las valereicas rusas los cantos tiroleses o las corbatas búlgaras no sé a mí me encanta que yo los villancicos franceses algunos incluso yo hasta lo sabía cantar entonces pero no es por un tema folclórico es un tema que a España se le ordenó desde el inicio de los tiempos de una manera provincial partir de tartesos al nuevo mundo por eso aquella frase de ese poema de Pemá cuando los ángeles cuando el mundo necesita una hazaña los ángeles miran a Dios y esto piensa en España o la letra del himno que los españoles nos hace encantar cuando dice esa frase dice sobre el azul del mar el caminar del sol se refiere el azul del mar el caminar del sol que es el sol va hacia el occidente a donde muere viene occidente viene occidente muere el sol de donde nace el nuevo mundo entonces de alguna manera esa letra de José María Pemán no se incluye a los americanos no se incluye a la civilización y porque este nombre también lo de Flandes vos sabés que en el ejército de la corona española había más holandeses luchando por la unidad en defensa del rey de España que por el separatismo el separatismo era menor de hecho las tropas de los orange que eran los separatistas había mercenarios alemanes franceses de todos lados había pocos y cómo sería eso de la unidad de destino que vos sabés que a mediados del siglo XVII como todavía Países Bajos formaban parte de la corona española acá había en el río de la plata llegaron tres mercantes holandeses ¿no? por eso decir que España no nos permitía comerciar con el mundo es un mito se comercializaba con todo el mundo a veces no se comercializaba con Inglaterra pero bueno por muchísimos motivos y que hay una fragata francesa a bloquear Buenos Aires ¿no? entonces acá la gente que vivía acá que eran poquitos vecinos que hay en Buenos Aires dos mil o tres mil vecinos y preguntan a los holandeses ¿ustedes qué van a hacer? y nosotros somos fieles a la corona española pero bueno si salimos ahora esa fragata es una fragata de guerra nosotros son mercantes artillados no tienen ninguna posibilidad bueno no importa está por llegar una fragata española que tenía fecha de arriba y esperá cuando llegó la fragata española salieron los tres buques a combatir también te imaginas la fragata francesa cuando ya se vio rodeado por todos lados tiraron hasta lo que no les sobraba para poder deben haber remado hasta con las manos y los dientes para escapar pero se fugaron y bueno esos holandeses se sentían compatriotas nuestros es decir la primera holandesa compatriota nuestra no ha sido máxima sino que era aquella pertenencia a un sentido único a una a una cristiandad sobre la cual escribieron teóricos italianos españoles porque el concepto de Europa en realidad es un concepto posterior es un concepto geográfico eso lo explica muy bien Miguel Ayuso si España forma parte de Europa en cuanto a geografía sí pero en cuanto a civilización y la Europa es hija de la revolución francesa del tratado de Vesfalia del protestantismo la cristiandad europea sí esa es hija de Roma Grecia y Terra San entiendo perfectamente y y en este sentido se nos ha pasado ya media hora es muy interesante escucharlo y queríamos aprovechar también a profundizar justamente esta relación que hay entre la espandad y América particularmente porque una duda que siempre nos llega a muchos y una duda muy recurrente en esta parte del mundo ¿qué sucedió realmente desde 1492 en adelante en esta parte de la tierra? porque se ha contado mediante propaganda revolucionaria que la iglesia y España ingresan a América a colonizar a matar a torturar a la gente que acá hay toda una civilización de amor y paz súper avanzada y que vinieron los malos españoles a extraer el oro y fugarse a Europa ese es el relato oficial que a muchos se nos dice de hecho fíjense que ya se habla el 12 de octubre como el día de la diversidad cultural hay como una suerte de culpa ya no es solamente culpa de raza o culpa de género hombres con culpa de ser hombre o blanco con culpa de ser blanco hay gente con culpa de su ascendencia española hay gente con culpa en defender su fe entonces ¿qué mirada y qué enseñanza nos podría dejar usted al respecto? pues en términos colonizar hay muchas interpretaciones pero uno era un concepto romano el hombre que cultivaba un lugar pero luego se utilizó mal acá y hay una idea bucólica de que acá los indios se la pasaron tocando la guitarra una suerte de pista hippie cantando raguña a las piedras Charlie García una cosa así la gente puede crear lo que quiera pero creo que a la hora de creer en mitos me gusta más creer en los conejos de pasco porque siempre le digo un chocolate pero después estos delirios realmente son muy absurdos porque es renegar el discurrir de la civilización humana ¿no te imaginás hoy a los italianos reprocharle a Grecia? no, porque ustedes colonizaron Napoli por ejemplo Napoli es la forma italiana pero es Neopolis ciudad nueva hay que llamar a unos griegos y crear una ciudad nueva una Neopolis ¿o te imaginás a los alemanes reprochándole no sé si vos viste Gladiador ¿no? que ya lo ves de las legiones romanas que derrotan a los alemanes ¿no te imaginás a Angela Merkel enviando un pedido que la República Italiana debería disculparse porque hace dos mil años la legión no entra en la cabeza del alemán ¿cierto? y los italianos creo que se lo tomarían a risa y dicen qué sé yo andá a reclamarle a Julio César no sé o al emperador que no me acuerdo cuál era el emperador en aquel momento pero de hecho los alemanes utilizaron derechos romanos hasta el principio del siglo XX el derecho alemán aparece en el siglo XX eso es una cosa para justificar la inacción y el desastre de los gobiernos actuales que hemos tenido en América nosotros llevamos dos siglos de repúblicas fracasadas y hoy Argentina yo soy más grande que es irreconocible para la que era la Argentina cuando yo era chico no lo puedo no la reconozco ¿cierto? entonces llevamos dos siglos de fracasos que si vos se dice fácil pero hay que medirlo en su densidad porque vos medís 200 años por 20 nuevos estados que no existían son 4.000 años de fracaso nosotros decimos al revés que todo el mundo en Europa de las naciones nacían los estados de la de la nación austríaca nació el imperio austríaco de la nación española la unión de los reinos nació el reino de España nosotros teníamos el estado que era la corona española la monarquía católica en América y de ahí fabricamos naciones a contrasentido del desarrollo humano porque la nación tiene que ver con aquella cultura civilización hábitos y costumbres de un determinado lugar después sí que hay una nación griega 2.400 años de filosofía ¿cierto? pero cuál es entonces vos podés decir que hay una helenidad que hay una romanidad que podés decir que hay una hispanidad incluso una germanidad ahora ¿cuál es la argentinidad la guatelamanidad o no sé cómo se dice la venezolidad o la uruguayaneidad cuando no nos diferenciamos unos de otros ¿cierto? es decir yo siempre imagino lo siguiente tomamos un un siberiano tipo que viene la estepa siberiana y por un error el tipo tenía que bajar en España y baja en Punta del Este y cuenta gente que habla español ya estoy en España no está en la república oriental del Uruguay y qué religión hay acá la católica y no es España no que raro el tipo entra a caminar y llega al río de la plata y ahí que dice ni este río más ancho del mundo y ahí sigue y ahí sigue el Uruguay no es otro país cuando cruza se encuentra que la misma religión y la misma lengua y este hombre ya empieza a confundirse que está viviendo una cosa muy exótica llega a la cordillera los Andes y ahí son las montañas más grandes de América las cruza y se encuentra con la misma lengua de religión y así está México pero cómo ustedes son 20 países distintos no hay 20 rusias hay un solo país donde se habla ruso y se profesa la religión ortodoxa rusa cómo ustedes siendo católicos de habla español no son españoles una vez creo que al mismo Trotsky le pasó o sea que Trotsky estuvo exiliado a México y parece ser que fueron unos socialistas argentinos a visitar los que imaginás se van a haber sentido como un cura recién ordenado que lo reciben en San Pedro y van a consultarle bueno cuál es la receta para hacer la revolución y él le dijo claro él no conocía el mundo español pero después de un tiempo leyendo investigando y viendo se dijo no ustedes no pueden hacer una revolución es imposible ¿por qué es imposible? y porque ustedes son un mismo país dividido en 20 ustedes se tienen que unificar todos decía hacer un gran desarrollo industrial y luego hacer la revolución socialista más allá que no me guste el socialismo lo que él decía tenía una lógica ¿no es cierto? esto lo aclaro porque algún comentario he visto por ahí en algún otro podcast donde me tildaron de socialista porque usé algún tipo de ejemplo de este tipo pero que el ejemplo es válido el hombre que hizo vio la realidad ¿no es cierto? entonces pretender crear nuevas naciones ha sido siempre una lucha interna muy fuerte porque porque ante los pueblos que no vivían sus jugados por España sino que España había creado lo que se llamaba repúblicas de naturales había indios o sea por supuesto el comienzo del encuentro Colón se lleva al comienzo bien con los taínos se va deja unos marineros los marineros se abusaron de los indios los indios los mataron a todos entonces por supuesto que siempre hay resquemones ¿no es cierto? pero Hernán Cortés se conquista Centroamérica con la ayuda de miles de indios que se querían liberar de la tiranía azteca y por supuesto que muchas conquistas se hacen a veces a sangre y fuego ¿no? es decir España no mandaba un ejército de pedagogos mandó marinos tipo muy duros para cruzar el océano y además así fue toda la historia entonces pero inmediatamente sí fueron sacerdotes y los indios descubrieron que esos rudos soldados con pectorales brillantes se arrodillaron ante un monje que tenía un humilde sallal hasta medio roto puede estar y sin embargo se arrodillaron ante él y ahí descubrieron que ese Dios que traían era un Dios que no exigía sacrificios humanos entonces le llaman a Jesús el Dios bueno me acuerdo una vez charlando con un sacerdote mexicano de origen aborigen de origen indio y me mostró un documental de una iglesia fantástica y le digo qué hermosa catedral ¿de qué ciudades? no, del pueblo psicobiraditante ¿pero cómo un pueblo psicobiraditante tiene semejante iglesia? y que me dice Patricio todos los indios se hicieron cristianos y me dice piense que los aztecas te comían hacían sacrificios humanos canibalismo y esa gente empieza a encontrar un sentido a la vida un sentido de trascendencia con un Dios que no te exigía semejante salvajada entonces Jesús era el Dios bueno y la idea de que la mujer era reivindicada en la madre de Cristo por eso me decía el pueblo mexicano es muy mareante después bueno la aparición de la Virgen de Guadalupe que tardó tantos años como españoles murieron en la española de la tripulación de Colón por ese mal comportamiento parece que la Virgen se tomó un año por cada uno de ellos para aparecer y entonces bueno se encuentra un sentido el problema del hombre de hoy mi estimado amigo es que no entiende cuál es el sentido de la vida a veces veo algunos que me dicen no bueno pero la gente tiene muchas creencias y entonces ¿por qué tendría que tener una influencia? en que real la iglesia construye la civilización en Europa en el siglo VI decide reagrupar todo el conocimiento perdido del imperio romano y tiene un ejército de copistas que empiezan a escribir para recuperar todo el conocimiento perdido y en el 800 Carlos Magno que era alfabeto y se convierte y con una fe muy fuerte decide construir una catedral y con mucho criterio buscó los mejores constructores y creó la catedral de Aquil Gran si vos ves el esfuerzo de la catedral de Aquil Gran donde se juntaron constructores de toda Europa hasta albañiles que trajo de Albania para hacer unas cerámicas especiales y esa catedral todavía está y es bellísima fue catedral de coronación la sumatoria de todos los conocimientos para construir esa catedral fue tan importante en la Edad Media como para nosotros la llegada del hombre a la luna que permitió desarrollar lo que se llama la tecnología del conocimiento o tecnología a la perfección se le decían en el 60 que permite esto en el fondo esta comunicación que vos y yo tenemos es una herencia de la tecnología espacial satélites fibra óptica elementos que hubiesen sido imposibles sin la conquista del espacio entonces así como fue para nosotros importante eso y la industria satelital aquí fue importante para salvar el conocimiento y antes los benedictinos fueron importantes para salvar el conocimiento escrito ¿no es cierto? y para América fue importante que las tribus sobrevivieron y dejaron de estar la pirámide de población invertida por causa de mala limitación y por causa del salvajismo de algunos imperios autóctonos a encontrar un sentido a la vida y durante 300 años se vivió dirían relativa a paz algunos te van a decir sí pero había castas castas hay hoy castas hay hoy y lo tenés nada más evidente en la clase política que hacen lo que quieren sin importarle en absoluto tus deseos tus intereses tus necesidades se gastan miles y miles de millones de dólares que además los tenemos que pagar para fomentar determinadas prácticas particulares porque eso es lo políticamente correcto prácticas particulares que te llevan a invertir la pirámide poblacional de un país ¿cierto? y creo que cualquiera se entiende lo que estoy diciendo ¿no? y hasta se crea una policía para para digamos vamos a hacer sincericidios todo el mundo se da cuenta y te crea una policía el pensamiento si vos te parece que eso está mal el tema que de tu futuro y las posibilidades tuyas de ahorrar para construir una casa y poder casarte se te quita dinero para pagar esos créditos enormes para que determinadas personas se sientan bien con lo que son que hoy se siente una cosa mañana otra después se puede un día percibir tiburón delfín mojarrita o helicóptero ¿cierto? y todo pareciera que está bien porque eso es lo políticamente correcto entonces quiere decir que hoy el sistema político se ha convertido en absolutista cuando el presidente dice que cuando le dicen ¿por qué liberan a los presos? porque yo soy respetuoso de la justicia y meterse en el ejecutivo se meta en la justicia es una rémora de la monarquía bueno me gustaría aclarar al presidente lástima que no sabe historia y presidente que no sabe historia en los últimos 40 años que un rey no hacía lo que quería hacía lo que debía incluso en la época de los australes donde no había ministerio los gabinetes eran distintos eran por consejos consejos de sabios tenían muchísimos contrapesos los reyes tenían muchísimos contrapesos no podían hacer lo que se les diera y los pueblos lo enfrentaban y cuando lo enfrentaban con causa justa hasta los ejércitos a veces se llamaban a recuerdo no es que se lo obedecía porque no se obedecía por un espíritu de ley se obedecía por lo que estaba bien o lo que estaba mal en democracia los políticos hacen lo que quieren eso es lo que se les da la gana cada joven nace endeudado acaba de nacer ahora un nene en la Argentina y todavía no ensució el primer pañal y ya debe no sé cinco o diez mil quince mil dólares no se puede entonces y el chico dice pero todavía no ensució el primer pañal y ya estoy debiendo plata ¿qué hizo? entonces se vio en una relativa paz había a veces las guerras cachaquíes fueron momentos de enfrentamiento y después si había guerras entre tribus pero fíjate como por ejemplo las invasiones inglesas se reúnen dieciséis caciques en Cabildo de Buenos Aires y piden hablar y uno dice este reprochamos a nuestro buen señor y soberano don Carlos IV el que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa dice y el cacique que habla dice el cacique fulano y yo que estamos en guerra por disputas que tenemos hemos dejado nuestro conflicto para venir a ayudarnos a ustedes porque queremos echar a los a la ¿cómo le llaman? por el uniforme rojo se definían a la basura roja o algo así ¿no? también se refiere a los colorados o la basura inglesa o colorados por el uniforme inglés y de hecho hubo 30 mil indios que operaron para evitar que los ingleses en la segunda invasión inglesa bajaron por el océano atlántico sino que vinieron todos por un solo frente porque el INEAR tuvo que crear varios regimientos a las apuradas pero sabía que los regimientos ingleses eran más profesionales entonces bueno por lo menos quiero tener un solo frente hacer una sola defensa si tengo que hacer dos estos tipos que son más profesionales van a ganar y los indios evitaron eso ¿no es cierto? y después bueno firmaron con el Virrey Vertis que era americano el Virrey Vertis era natural de Yucatán que había en México y curiosamente el último gobernador militar de Yucatán era Reoplatense entonces tuvieron un acuerdo por el cual ellos reconocían al rey como su soberano y el rey es la que conocía todas las tierras en la Patagonia a ellos y ya se les había del lado chileno también se les había reconocido a las tribus del sur a los huiliches boroganos araucanos propias sobre esas tierras se iban incorporando lentamente a la civilización pero esa gente pierde todos sus derechos después de la independencia y los malones comienzan después de la independencia por supuesto en el siglo dieciséis cuando el primer encuentro entre españoles e indios hay lugares donde hubo enfrentamiento pero al poco tiempo los indios a medida que veían que eso era un aporte lo fueron aceptando como nosotros hoy aceptamos cualquier aporte que nos viene afuera el whatsapp o esto que estamos usando no lo inventó un argentino se inventó afuera bueno el whatsapp fue imaginado en la Argentina y desarrollado en Estados Unidos pero si era caso no lo decimos nosotros entonces esa gente se incorporó a un proyecto de civilización y después estaban orgullosos y los gobiernos revolucionarios fueron acabando con todo de hecho todavía hay indios en Ecuador que reclaman tierras con documentación firmada por Carlos III y Uruguay por 1830 31 por ahí hubo una batalla donde exterminaron a los últimos indios y se jactaban Uruguay es el primer país libre de indios y capturaron a los últimos que capturaron los vendieron en un zoológico en Bélgica vendieron un zoológico creo que ahí fue el rey de Bélgica se enteró que había gente encerrando un zoológico intervino se lo liberó y le dijo bueno los mandamos de vuelta y estos indios pedían por favor que no los mandaran de vuelta a América porque acá los mataban y se quedaron trabajando en una zona de granjas en Bélgica en una zona de Bélgica se encontró y se hizo una prueba de ADN donde en un lugar quedaron rastros de sangre aborigen y aborigen sudamericano entonces la historia no es tan como la pintan siempre hay que pensar que cuando alguien me quiere escribir una historia denostatoria porque si nosotros tenemos sangre española hablamos en español en el fondo esos españoles que vinieron buenos o malos son nuestros antepasados ya sea porque tenemos sangre española o ya sea porque creamos esa cultura puede ser a ver hijo de lituanos pero si hablás español y dices acá ya te estás manejando dentro de la culturalmente dentro de la hispanohesfera ¿cierto? entonces ya cuando me empiezan a criticar mis ancestros me empiezo a preguntar ¿no será que no quieren que descubramos nuestro potencial? en Malvinas se vio el potencial decía pucha si hubiéramos es más me acuerdo que el embajador venezolano dice si hubiéramos estado todos unidos y no separados Inglaterra si hubiera ido galachita dice galachita para Londres no hubiera venido nunca y en realidad si nosotros no hubiésemos roto el imperio para firmar en 1825 todos un tratado de comercio y navegación con Gran Bretaña a todos los países de todos los nuevos estados llevamos un tratado donde nos entregamos de pies y mano los ingreses en 1833 no hubiesen tomado las Malvinas comprendo los ingreses tomaron las Malvinas unos meses antes de la muerte de Fernando Séptimo ya sabrían que Fernando Séptimo se moría que venía el liberalismo el liberalismo en España venía siendo de las suyas desde 1820 o desde antes en 1812 con la Constitución de Cadiz y dijeron este es el momento ocupemos eso que ya no hay reclamo de nada y de España y de este pueblo que va a ser el tratado de comercio y navegación con Gran Bretaña es terrible porque está firmada entre el gobierno y su majestad británica las provincias unidas y sus habitantes no sus autoridades entonces lamentablemente no hemos tenido destino ahora cuando digo esto que suena duro qué quiere decir que no tenemos que estar orgullosos de lo que pudimos hacer si América dio grandes plumas grandes escritores grandes pensadores y te diría profundos pensadores de hecho hoy España que sigue produciendo gran cantidad de intelectuales citan a un montón de pensadores argentinos para el castellano por ejemplo a Levene y cuántos argentinos que han ido a dar conferencias en Europa yo mismo que no tengo los méritos de Levene o Vasconcelos o tantas plumas vuelta a vuelta a mi consulta a mi historiador seguro de españoles porque hay aspectos que ellos no pueden ver porque ven la hispanidad de España ¿no es cierto? y a veces hay que tener otro enfoque imaginate lo que valoran la pluma de Vasconcelos y hay tanta gente cien veces superior a uno ¿no? entonces y después en la guerra de Malvinas ahí se notó esa es la guerra que nos justifica y podemos decir que sí ahí tenemos una justificación histórica nosotros fuimos el ariete contra ese mal que no lo veíamos y lo teníamos delante el imperio británico provocó la caída de María Estela Martínez Perón y con él con esa caída el último proyecto de modelo argentino para un desarrollo que había caótica la situación en el año 75 pero era caótica por un terrorismo que no tenía justificación política porque el terrorismo durante el gobierno militar anterior es terrorismo pero podrían buscarle alguna justificación política pero cuando subió Perón lo primero que hacen es matarle a Rucci ¿qué sentido tenía? no lo dejaron gobernar tranquilo ni un día y a su mujer tampoco y luego ves la relación que hay entre el contrabando de armas que venían en buques ingleses y aviones ingleses que terminaban en manos del terrorismo ¿cierto? hay una relación directa entre la banca inglesa y grupos terroristas así como la de Wall Street financió a Lenin ¿no es cierto? porque la idea es quebrar una identidad cristiana de un pueblo y cuando te hablan de que da lo mismo creer una cosa que la otra no se están dando cuenta que el cristianismo significaba una manera de entender al ser humano una manera de respetarlo ¿cierto? nunca falta el tonto que te viene con el tema de la Inquisición si sabes que fue la Inquisición ni con el tema de las cruzadas si tampoco sabes lo que fue las cruzadas y que es un tema de política exterior europea en la Edad Media ¿cierto? no se dan cuenta que la caída de Constantinopla fue una caída nuestra como la batalla de las encipoclusas tiene el concepto de civilización por encima del Estado-Nación entonces la batalla de las Termópilas y fue una gesta griega por lo tanto fue una gesta nuestra y fue una derrota también nuestra bueno que lo permitió luego en platea los griegos derrotaron a los persas y se salvó a Europa y Lepanto se vuelve a salvar a Europa y Roland también salvó a Europa y los reyes católicos se recuperaron y salvaron a Europa en primero de enero de 1492 y a los a los pocos días en Westminster en Inglaterra dañían las campanas festejando que de Europa se habían echado los últimos infieles o sea los ingleses también adherían a la magna cristiandad ¿cierto? y eso es lo que éramos y luego nuestras repúblicas fallidas con un siglo XIX de guerras civiles y luego fraudes electorales y luego violencia y revanchismos no supo crear un país de hecho llevamos dos siglos con procesos fallidos donde hay momentos hay chispazos de grandeza y luego vemos hoy una decadencia cultural moral militar económica donde si una persona ve nuestra historia y no conoce la historia de nada del exterior de Argentina cree que tuvimos guerras devastadoras tsunamis devastadores nos tiraban bombas atómicas y hemos tenido hambrunas y pestes porque no entiende por qué un pueblo donde la gente todos los días se levanta a trabajar cada día es más pobre ¿cierto? Japón superó su crisis después de guerra Alemania también los holandeses en cada guerra inundaban los poldas y ahí están Holanda su país próspero nosotros no hemos podido no hemos sabido es que los argentinos somos un problema porque lo mismo le pasa a los europeos lo mismo le pasa a toda América lo que hay es un una falla de origen usted es un pecado original que ha impedido ¿cierto? este quiere inspirar algo algunos dicen bueno de Estados Unidos también se separó sí pero no tenía una unidad religiosa espiritual con Incaterna una vez Benjamin Franklin dijo el imperio inglés en América existía solo en la imaginación del hombre en la realidad eran otra cosa eran colonos que eran protestantes separados del protestantismo anglicano generaron otra cosa tal es así que eso permitió luego el ingreso de católicos y hoy la comunidad católica en Estados Unidos sea importante y sea una comunidad en crecimiento ¿no es cierto? hemos visto al presidente Trump rezando de rodillas delante de una imagen de nuestra señora el perpetuo socorro bien mal sinceramente o no está ahí está rezando está de rodillas excelentísimo yo acá tengo que hacer como un pequeño porque se sienten culpas esas cosas que yo no me entiendo es insólito lo que está sucediendo yo en este sentido tengo que avisar que justamente nos quedan dos minutos porque bueno Instagram Live nos permite solamente una hora pero más adelante y cuando usted tenga tiempo disposición cuando usted lo desee nos volvemos a conectar la semana que viene o cuando usted desee para hablar un poquito más en profundidad de lo que fue la revolución de mayo los que somos más jóvenes por ahí creemos que es necesario hacer una relectura del proceso de la revolución de mayo para entender cómo hemos llegado a esta etapa y especialmente que los más jóvenes conozcan en profundidad la figura de Santiago de Liniers que al criterio de muchos ha sido uno de los últimos caballeros católicos que pisó estas tierras desde ya le quiero agradecer enormemente que se ha tomado una hora de su vida nos ha regalado una hora de su vida en educarnos en enseñarnos en aprender cosas nuevas así que muchísimas gracias de corazón y si nos quiere dejar algún mensaje final en estos dos minutos toda suya la palabra comiendo el libro de Juan Foss sobre Santiago Liniers un caballero cristiano si alguno lo quiere me manden un correo ahí a comunidadhispanista.com donde hay un correo enlace y yo los enlazo con el autor para que tomen contacto es un libro chiquito pero muy lindo y realmente muy grato leerlo y bueno a todos tus amigos si quieren entrar a mi canal Historia con Patricio Lons donde bueno podemos también subir este video y este encuentro una hora no me podés imitar más eso por nada no aguantaron estuvo muy interesante estuvo muy interesante y hemos aprendido muchísimo así que bueno ya estaremos en contacto pero más adelante continuar con la segunda parte ¿cómo no? y ver qué preguntas te han hecho porque siempre acá hay preguntas alguno que elogia dos que te tiran con algo y bueno y alguna inquietud y eso podemos también contarles a todos tus amigos cuáles son sus dudas sus diferencias te agradezco muchísimo para mí y gracias a tu Fundación Libre que me ha invitado muchas gracias